Hola a todos, bienvenidos al canal del Nota. Hoy comunicamos la triste noticia del fallecimiento de Cedric Macmillan. Hay una parte de mí que no le gusta hacer nada a este tipo de vídeos, pero por otra parte considero que un homenaje a un gran culturista con un gran físico y por supuesto un gran carisma me sentía en la obligación de hacerlo. Vamos a hablar un poco de Cedric y es que Cedric era un chico que nació en Mapplewood en Nueva Jersey en 1977 y desde bien pequeño ya ha ido la traba a Arnold Schwarzenegger. Por supuesto, viendo la madre que tenía un gran interés sobre su ídolo Arnold, pues le compró un par de pesas. Entonces ya desde bien pequeño Cedric empezó a hacer pesas y a notarse cambios físicos. Eso le animó muchísimo. Más adelante, siendo un poquito más mayor, entró y se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Luego se mudó a Carolina del Sur y allí desarrolló más lo que es su carrera en el ejército. De hecho se convirtió en sargento del Estado Mayor y fue un instructor allí del ejército. Este le proporcionó la madurez necesaria para convertirse en lo que él fue, según sus palabras. Se sentía tremendamente orgulloso de mantener su carrera militar mientras desarrollaba su carrera como culturista. Dentro del mundo del culturismo tuvo numerosos logros. Entre ellos destacamos sus participaciones en los Arnold Classic, su campeonato favorito, donde conseguiría siempre las primeras plazas y ser campeón de dicho campeonato. Por supuesto, Cedric era uno de los competidores con más carisma una vez se subía al escenario. De hecho, cuando mostraba esa forma de posar y sobre todo aludiendo a la Golden Age, todo el mundo se quedaba prendado de cómo posaba y cómo un culturista actual podía mostrar su físico de una forma tan carismática y tan parecida a lo que se hacía en la Golden Age. También podemos destacar otros muchos títulos, logros y muy buenas posiciones, destacando también entre ellas el séptimo puesto en el Mister Olimpia del 2017 y 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente a partir de 2019 vino su declive y es que contrajo el virus COVID, este puñetero virus, le produjo varios problemas respiratorios, incluso situaciones al borde de la muerte según relata después de esos momentos tan críticos continuó teniendo problemas de salud y es que no podía comer ni beber bien por problemas de digestión le provocaban hipos bastante fuertes si no los vomitaba tenía unas digestiones horribles la verdad que lo pasó bastante mal quería reponerse y recuperarse para llegar a competir pero fue totalmente imposible un momento en el que hizo caso a los profesionales frenó y se centró en recuperarse lo único que y hasta ahora lo que se sabe es que un ataque al corazón mientras estaba en la cinta de correr terminó con su vida no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo soy amigo de todos estos chicos y todos estos competidores Todos trabajamos dejándonos el trasero para dar lo mejor de nosotros E intentar venir aquí para presentaros a vosotros un buen show Así que por favor, uniros conmigo para darle un aplauso a todos estos chicos de aquí Todavía recuerdo y quiero darle las gracias a un pequeño chico de 9 años Que estaba tumbado en su habitación viendo Conan Y que miró a su madre diciendo Mamá, yo quiero ser de mayor un hombre musculoso Y miren ahora, este niño llamado Cedric está aquí, ahora, con vosotros Gracias por ver el video 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 Quiero que mi cuerpo se vea como algo hermoso Yo lo único que quiero dar es la impresión de armonía, de belleza Que digan Oh, esto es digno de verse No voy a las competiciones para ganar el primer puesto Lo que quiero decir lo que amo Para poder realizar este deporte No voy a las competiciones de armonía, no voy a las competiciones Me dedico al culturismo porque lo amo Y lo amaré siempre Así que si vas a dedicarte a algo Dedícate a ello porque en realidad lo amas No voy a las menos No voy a Aberto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.